Trabajo de la Trabajo Desde luego que es uno de los árboles que más representan la imagen de la ciudad y uno de sus grandes atractivos también turísticos, sobre todo por el olor de azar en primavera que hace que venga mucha gente a la ciudad, pero también para los habitantes, para los ciudadanos de la ciudad cuando el fruto seca al suelo pues genera también bastantes dificultades y bastantes problemas. Más información www.mesmerism.info En la zona de la boca están viendo las noticias. En ese sentido nosotros veíamos que por ejemplo la naranja, que ya solo se utiliza de una manera residual para la producción de mermelada, esta naranja amarga, que por cierto en el Reino Unido es muy apreciada históricamente, tenía posibilidad de tanto el zumo como lo que es la cáscara, combinada, añadida en un proceso que ya veníamos desarrollando, de tratamiento de los lodos de las aguas residuales, incorporada a esos lodos de esas aguas residuales, a los lodos de depuradora que llamamos normalmente, tenía un aporte energético que era interesante, que era atractivo. Nuestro objetivo es utilizar un residuo como el de la naranja para incorporarlo a la capacidad de producción de energía eléctrica propia y reducir nuestras necesidades de consumo energético, ya sea en el transporte público o sea por ejemplo a la hora de hacer el saneamiento o la depuración de nuestras aguas. ¡Gracias! 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 Y las naranjas este año ha sido el último de los residuos que estamos probando, llevamos dos años probando el funcionamiento de la naranja, este año en concreto hemos valorizado 60.000 kilos, que vamos a producir el equivalente al consumo energético de 300 viviendas en un solo día. La instalación, del cual la mayor parte, como estamos viendo aquí, lo produce en las propias plantas, hay una cantidad muy pequeña, en torno al 4,5 o 5%, que es necesario... Mira, es un proceso muy sencillo, el 50% de esa naranja es zumo, a través de ese zumo generamos un gas, un gas que es rico en metano, que utilizamos para producir energía a través de un motor de cogeneración. Es un proceso muy sencillo, es un proceso que no requiere ningún tipo de aditivo, es un proceso ambientalmente controlado y realmente es un proceso que cierra la economía circular de un residuo urbano y que además supone que esta instalación contribuye a la mitigación del cambio climático a través de la autosuficiencia energética. Vamos a ver. Bien. Gracias por ver el video.